hola mis amigos hoy les vengo con un tec profile de monas chinas no de pajaritos pero antes que nada nada más decirles que se añadió un nuevo portal en el portal es el de dream mirror y trae a mi amigas gemas creo que ni lo he hecho pero al final tal vez espero nada más que esta madre no no detenga la grabación y con eso tengo con eso me doy por bien servido tenía ganas de hablar un poquito del lander is es que ahorita ni siquiera está en ti pero es uno de esos de control que hace que si no te pueden detener en tu primer turno los oponentes acaban por rendirse pocos se quieren enfrascar en un duelo de 15 turnos en los que probablemente o sea probablemente igual y si te ganen pero un poco se quieren enfrascar en eso no tengo aquí dos versiones la que he estado jugando yo y una basada en el segundo lugar del juego y si es de minépolis que el pobre men este perdió no tanto porque porque él tiene realmente invencible sino porque se brickeó las dos veces bueno no creo que incluso hizo una misplay la primera pero bueno el que haya quedado en segundo lugar en un turno tan grande pues bueno es fe de que el deck es muy bueno y aquí en master deal pues aunque tenemos maxi no estoy llevando maxi el que el core del deck tres rovinas todos los flaguanas garantizo roanderis comparten este efecto de que si dejan el campo se destierran y que si un monstruo bestialada de nivel 4 menor es convocado a no cualquier monstruo bestialada es convocado pueden regresar de tu de tus desterrados a tu mano esto una vez por turno ambos efectos son hard ones per turn y todos comparten ese y super su particularidad pues es el primero no en el caso de robina es que cuando es convocada nos busca la mano un deck bestia un deck un monstruo bestialada de nivel 4 menor desde el deck esto no solo incluye otros fluanderis sino que también algunos monstruos interesantes que llevamos aquí en el deck esto es lo estándar no todo mundo que juega flaguanatizo pues lleva este esqueleto no las tres rovinas los tres aguillen aparte del efecto compartido el cuando es convocado nos busca un monstruo bestialada de nivel 7 o mayor desde el deck a la mano el deck lleva ladrillotes pero pues el aguillen se encarga de buscarnoslo ese creo que es su mayor debilidad ya que me ha tocado me ha pasado y me ha tocado verlo también que abres con los puros ladrillos y sin posibilidad de buscarlo a la mágica quick play que nos dieron recientemente nos da como que la posibilidad de pues de deshacernos de él y buscar algo para empezar a jugar pero el más grande enemigo de este deck son las ash porque si bien tiene herramientas para saltarse los bailes los impermanes no tiene como evitar más allá del dedo o tal vez la cross out así que bueno una bestruz todo el mundo juega una he visto por mucho a dos en construcciones cuando es convocado destierras una carta de cualquier cementerio como que especialmente normalmente bueno te da un extra normal somos y es algo que perdón olvidé mencionar también robina y aguillen después de realizar su efecto de búsqueda te dan inmediatamente inmediatamente después de que se resuelve ese efecto puedes hacer una normal somos de un monstruo bestialada de nivel a un nuestro nada más es un extra normal somos entonces caen activas buscas baja otro activas buscas baja otro y así el otro que llevamos estucán este también se lleva uno porque no queremos verlo en mano inicial nunca bueno tal vez haya configuraciones de mano que que lo lleven pero que lo que te gusta debería tenerlo ahí en en mano inicial pero por lo general no este este es como para turno 3 o 5 tal vez bueno por lo menos un poquito más centrados en juego no él lo que hace es de seleccionar un monstruo bueno una carta fluanderis que tengas desterrada añadirla a tu mano y después te deja hacer el normal somos más el efecto que tienen todos en común llevamos al estatua protectora de viento porque es bueno nuestros amigos son amigos son de viento y este de que no hace especial somos salvo en ciertos casos específicos pero es muy raro bueno está nos limita le limita al oponente a hacer normal somos muchas veces dejarla en primer turno con protección es un insta win otra cosa que todo el mundo bueno antes de pasar lo que todo el mundo lleva tenemos aquí la teche la ghost reaper está no siempre me ha servido pero pues de qué sirve sirve es una handra porque estaba muy de moda al inicio del formato link hace ya cinco años este más o menos donde muestre si tu oponente tiene más monstruos que tú muestras un monstruo de tu extra deck y tu oponente se debe desterrar todas las copias que tenga como este deck no utiliza el extra deck más que para las pods pues el extra el extra deck está lleno de monstruos que se juegan en el meta de tal manera que puedas mostrar uno que sepas que el oponente está jugando por ejemplo que empiezan a jugar el el pinche por ejemplo turno 1 tienes la ghost reaper en la mano y empieza un branded en cuanto baja el alubero activa en la brand de fusion tú la activas y muestras al mirror jade para que se destierren todas sus copias por poner un ejemplo lo mismo si estás jugando marincés y estás jugando contra marincés contra héroes contra skystriker y así sucesivamente no luego tengo tres ash si ven este tec no lleva maxi y eso es por el dimensional shifter este men se descarta mientras no tengas cartas en el cementerio y durante este turno y el que sigue todas las cartas que vayan al cementerio se destierran qué pasa con este efecto si bien es muy probable que el segundo ya no lo vayas a poder resolver sino si no sacas este tipo en primera mano pues es muy probable que no lo vayas a poder resolver se llevan tres para qué pues para sacarlo en primera mano no verlo en primera mano es un es una condicionante muy fuerte contra varios de ex porque muchos van a querer no hacer sus jugadas más potentes por miedo a que sus piezas de combo se destierran o de plano no o de plano van a empezar a jugar y a la mitad de cómo se van a dar cuenta de que la cagaron así que este pues el dimensional shifter tiene la desventaja de que el maxi si nos pide que la carta toque cementerio entonces si está activo dimensional shifter maxi no puede resolver razón por la cual no estoy llevando maxi y la verdad en cambio la ash si o sea la ash simplemente dice descarta no tiene que tocar cementerio si se destierra no pasa nada hay una desventaja con con esto es que si por ejemplo activamos shifter y el oponente activa ash en respuesta posterior a un efecto de flagrant hizo no vamos a poder responder con college by the grape porque porque la ash no va al cementerio se estaría desterrando la única opción ahí sería cross out y como ven aquí no lo estoy llevando porque por lo general no me renta tanto en este deck aunque podrían llevarla y meter la clásico no meter un imperman es meter un bailar para tener objetivos y una libido tampoco llevo libido porque muchas veces o sea si bien así tienes como quitarte lo hay muchas ocasiones en las que he aventado un libido cuando lo pones un chingo de mono se queda un pinche libido y de 9000 de defensa y 9000 de ataque y luego pasa mi turno y no tengo como quitarme lo y valió verga o sea si tienes como ligar con eso pero no siempre así que prefiero no llevar libido luego está este pajarraco este men es una teche que vi en un torneo hace como medio año creo de este es un torneo y la verdad es que funciona bien igual pueden no jugarlo y aquí poner o sea estos espacios utilizarlo precisamente para la cruzado para el libido para lo que ya les había dicho no la verdad es que llega a ser un extender y es buscable por robina y nos ayuda mucho el chain block porque porque como dos de nuestras piezas principales robina y aguijen son búsquedas son vulnerables al ash entonces hay manera de hacer chain block con encadenando los efectos de los desterrados pero a veces estás al inicio del duelo y no tienes realmente una manera de cómo bloquear un efecto de robina o de o de aguijen para que no la viente en ash y este pajarraco te ayuda eso mientras está en el campo se le trata como viento aunque naturalmente es oscuridad tiene un hard one's return en ambos de sus efectos durante la main face y convocas normal un monstruo o especial un monstruo bestialada puedes convocar lo normal inmediatamente después y después aventar una copia de este men y añadirte una carta simor de campo a tu mano una mágico trampas y morge en el deck ahora para qué nos sirve esto el tipo tiene 1800 para empezar está más mamado que todos los flaguras floranderis de nivel chico este mono cae avienta su copia y nos trae el campo si bien el campo de floranderis es irreemplazable y a fin de mes se va a ir a dos hay que tenerlos en cuenta se va a ir a dos así que muy probablemente ya rente más llevar este tipo nos busca el campo este de simor que el de la tierra sagrada este nos da 300 extra de ataque a los monstruos bestialada y tiene dos efectos que puedes mostrar un monstruo bestialada de viento de nivel 5 mayor en tu mano y este turno lo puedes invocar con un sacrificio menos y si controlas un monstruo bestialada de viento puedes inmediatamente después de que se resuelva este efecto invocar el monstruo de modo normal un bestialada así que nos da otro extra normal summon adicional a la que ya de por sí el campo de floranderis nos da y nos puede ayudar a que a veces llega a pasar que nos detienen la búsqueda por ejemplo abrimos con una guillén no tenemos cómo hacer block pero si tenemos un el campo un mono grande y nos detienen y no tenemos cómo continuar bueno a lo mejor podríamos de esa manera y bueno en cuanto a los ladrillos apex a y bien el tipo es genial si se activa una un efecto puedes hacer ovni negación y subirlo a la mano y pues los flanderis siempre van a tener como volverlo a poner siempre 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 le gusta de raiza que este tipo bien jugado puede sellar duelos puedes hacerlo con un sacrificio en lugar de dos y con si sacrificas un mono nivel grande pocas veces puedes puede ser rentable esto por lo general quiere sacrificar los dos y tiene los efectos bueno el efecto es regresar una carta en el campo al tope del deck luego una en el cementerio y puedes regresar una de la mano digo una de campo a la mano este el efecto de de regresar al tope pues bueno nos sirve también para cuando muchas veces tenemos en la pinche estatua y ya le quieren pegar tenemos manera de jugar en turno oponente entonces regresar por ejemplo que va a pegar al tope o simplemente pues hacerle stack al oponente no hacer que en lugar de su siguiente robo pues algo de lo que está en el campo sea su siguiente robo y podemos incluso recuperar cartas de nuestro propio cementerio al tope la verdad es que el tipo es buenísimo pero pues se lleva solo uno porque es la de ello este sí va 2 este menes es el que quieres poner en tu primer turno ok su efecto sí es un poquito diferente al de los flounderis de nivel chico pero pues por ahí va no si esta carta es invocada por sacrificio puedes añadir a tomar una mágico trampa flounderantizo en tu deck inmediatamente después de que este efecto resuelva puedes invocar un monstruo flounderantizo en un monstruo de modo normal mientras esta carta invocada por sacrificio está en la zona de monstruo tu adversario no puede activar los efectos de monstruos invocados de modo especial que controlen posición de ataque una vez por batalla durante el cálculo de daño si esta carta batalla con un monstruo del adversario efecto rápido puedes extraer una carta en tu mano el ataque y la defensa de este monstruo se convierte en del adversario se divide a la mitad cosas a resaltar con este men si llega especialmente no va a poder activarlo de que los oponentes no activen efecto pero pues aquí no hacemos especial son bueno así que aquí aquí lo hacemos eso este esto va a obligar al oponente a jugar los monstruos más poderosos en defensa para poder quitarse al a la guillén y esto nos puede ganar turnos y esos turnos ganados pueden significar la victoria ahora lo de él lo de que durante la batalla de restirras uno y el oponente se parte a la mitad primero no es target segundo es en el cálculo así que no pueden responder más que con cosas que cambien el ataque y la defensa tercero es una vez por batalla o sea que si le pegan con cinco monos y tiene cinco cartas en tu mano a los cinco los puedes partir y el oponente no le generalmente van y le pegan pensando que sólo se activa en tu turno o que es una vez por toda la battle face no por batalla así que este pajarraco así como lo ven este pinche pingüino está endemoniado luego pues bueno el film remover no wapers rey de aquí el limpiadores no en la pluma del de las arpías por si lo sé lich terraformen para buscar nuestro campo aquí este de lo que sufre mucho es del bric así que pues llevamos tres pos de duality para escarbar y buscar lo que necesitamos al fin y al cabo no este no necesitamos el especial somos esta ollita porque pues para robar y el extra de que nada más lo usamos para efectos así que luego llevo dos dar cruz de un amor aquí puedes a tu consideración puedes meter otro rey aquí puedes meter lighting storm puedes meter este incluso en la otra versión que estoy mostrando que es del hoy si es llevan en el imache puedes poner en el imache o de plano más ollas de las otras las extravagance este prospect y si las extravagance este para robar más todavía no luego el campos fuanderis este esta madre es una maravilla pero una maravilla durante tu main face puedes mostrar un monstruo flagrantizo de nivel 1 de tu mano destierra esta carta destierra una carta flagrantizo con nombre diferente desde el deck e inmediatamente después de que se resuelve este efecto invoca de modo normal el monstruo mostrado si tu adversario invoca un monstruo de modo normal inmediatamente después de que se resuelva este efecto puedes invocar de modo normal un monstruo flagrantizo hard one per tora cada efecto esto nos deja jugar en el turno oponente y muchas veces el oponente va a necesitar hacer normas somos porque como les dejamos la estatua van a estar a ser normal somos para quitársela y con el campo vamos a poder jugar en su turno y plantarles raíz y quitarle su pinche normal somos una maravilla y en el de tu turno lo de mostrar hay veces que hables con el puro campo o bueno ya ya robaste y lo quisiste sobre tienes el campo y un mono un flagrantizo el pinche campo lo activas aparte de que es una extra normal somón te permite desterrar uno y en cuanto caiga el que mostraste de la mano el que se desterró se va a ir a sumar y lo vas a poder convocar una locura esta madre el dedito ya saben para qué esta cosa los vientos inexplorados está es una mierda muy molesta si vamos a hacer una convocación por sacrificio podemos sacrificar una carta del oponente y una carta de nosotros en lugar de una carta pues que controlemos esta madre es un control que te cagas hay quienes la llevan a dos prefiero llevarla a una porque el pingüinito la busca y aparte tiene un efecto de mulligan durante tu main face puedes mostrar hasta dos monstruos viento que tengas en la mano los metes al deck y robas dos puede llegar a chocar un poquito con la pot of pee pero la verdad es que más bien como sirve como para desbriqueo para para hacer la aceleración para búsqueda es otra pinche carta bien loca y este es el soporte más reciente no la el adviento de aventura esta es una magia rápida así que se puede activar en respuesta a cosas también la podemos usar para salvar a nuestros monstruos por ejemplo baja un plan garantizo nos hacen en que se yo impermanence activamos esta lo quitamos el efecto de nuestro flamanderis resuelve la impermanence no puede hacerle target y no resuelve y nosotros añadimos otra cosa a la mano ya que al desterrar un monstruo bestialada podemos añadir una carta flagrantizo bueno un monstruo o una mágica de campo en el deck y después ganar 500 puntos de vida de los 500 al pedo pero pues a veces eso pues es como de se lo pusieron extra porque huevos pero se agradece no y es una hard ones per turn y por último esta maravilla es durante tu main durante la main face puedes invocar de modo normal un monstruo bestialada de nivel 4 menor y ya sabemos lo que eso significa y como es trampa lo podemos hacer en el turno oponente en el turno en el momento en el que pues que queramos ¿no? es generalmente lo primero que buscas con el pingüinito con empen y aparte si convocas por sacrificio puedes desterrarlo desterrar esta carta en el cementerio y poner todos los monos del oponente al boca abajo o sea que bien acá y esta es esta otra versión que de hecho las repes que les voy a mostrar es con esta versión pues prácticamente es lo mismo ¿no? o sea si se fijan hasta aquí es casi igual aquí si estoy llevando podopi ¿por qué? digo el pinche extravagance ¿por qué? porque la lista del Hawaii CS llevaba este mina de la diversión y pues no hay pinche mina esa aquí y llevaba set rotation y pues ¿para qué lleva set rotation si no hay mina no? entonces pues preferir por un poquito de velocidad y y y y y y y si ven aquí no lleva ash y me ha funcionado bien porque pues muchas veces la ash al no ser bestialada te llega a entorpecer y al no tener una manera de interrumpir al oponente en el turno uno si vamos segundo pues llevamos más cartas de limpieza de campo llevo un reygeki y un lightning storm la lista del del Hawaii CS llevaba tres lightning storm pasa que yo nada más tengo uno pero tengo reygeki y tengo dark blue no more que pueden llegar a ser el simi la triple tactics llevaban solo una estoy llevando igual una me ha funcionado ha habido duelos que he ganado gracias a eso lo demás es igual lleva dos impermanence y las las evenly matched que pues yendo segundo pues es una maravilla ¿no? es más a veces la combinación entre dark blue no more y evenly matched es uff y el extra deck aquí no lo he modificado pues ni lo he usado pero si te recomiendo que aquí si llegues a poner cosas como la pinche entidad antigua esa que cuando se va a cementerio te destruye cartel oponente o cosas que que puedan llegar a tener interacción porque aquí no estamos llevando la la ghost la pinche winter cherry entonces pues bueno eso vamos a unas pequeñas ni repeticiones porque creo que más bien son duelos que tuve ayer siempre vamos a ponerles reproducir estoy ahorita en platino pero ya les digo que en en diamante también funciona bien este pinche de de hecho miren la rachita chévere bueno aquí estaba jugando otra cosa ¿no? fue a partir de aquí que empecé que estaba jugando flanderis vamos a ver esto más que nada para que vean el porque si se dan cuenta esas repeticiones son que de dos turnos de tres es porque si nos si logramos poner el el combo el el combo onda jugador explotantizo haciendo el mismo pinche combo una y otra vez es muy probable que el oponente no tenga nada que hacer y se rienda vamos a ver vamos a ver conecta ahí está mira empezamos con aquí el oponente es un es un zombie world o sea empieza con zombie world nos deja cosas boca abajo decimos no pues chale no una cosa zombie world no nos deja hacer convocaciones por sacrificios y que es muy perjudicial prácticamente mata al flanderis afortunadamente teníamos el out en este momento ya que teníamos heavenly match en la mano pasamos a battle face heavenly match el oponente decide activar activar este rivalidad de los señores de la guerra y quedarse con la rivalidad grave error para él ya que pues somos flanderis no nos hace ash a la olla mejor para nosotros porque así ya no hay ash para nuestra rubina rubina llega inmune o sea feliz decidimos hacerle chain block por si acaso no vaya a ser la de malas y el oponente se rinde esto porque aquí no me dejaron hacer el combo pero ahorita verán porque es que muchas veces se rinden si ven que no tienen como detener ese combo inicial ahora ahorita que está tan 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 en auge que hay por ahí los bots muchos de estos bots perdón los hacks muchos de estos hacks lo que hacen es darle al acomodar el nombre inicial el oponente suele abrir con ash con maxi con con esta madre de la cross auto con el dedo más su combo entonces la maxi a nosotros nos la pela completamente no nos hace nada la ash la que nos puede llegar a parar aquí abrimos con creo que aquí vamos primero lo primero que nada shifter para desterrar cosas luego vamos a buscar con la potopi desterramos 6 porque pues nos vale verga la vida todas esas cartas no las usamos y las cartas que revela están god todas ellas aunque decido quedarme con aguillén activo mi campo miren aquí va esta madre pues ya saben muestro a guillén destierro robina inmediatamente después se convoca a guillén normalmente robina regresa a mi mano para hacerle hecha en bloque a la búsqueda del mono grande de la guillén buscamos el pingüino robina robina busca la estatua tenemos normal summon convocamos pingüino pingüino nos busca la trampa regresamos a solo uno de ellos porque la robina de hecho ya activó de todas maneras nada más hubiera regresado uno porque era el chainblock nos deja hacer normal summon convocamos estatua dejamos la trampa este es un típico turno 1 flamanderiz esto es prácticamente esto hace que oponentes se rindan aquí es marinces llega no puede hacer special summon el que avienta se destierra decide rendirse ¿por qué? ¿por qué decidió rendirse? en el momento en el que vaya a pasar a batalla antes de que acabe la main face activamos la trampa para convocar a guillén regresa nuestra mano robina buscamos a raiza raiza baja y le regresa a su mona que hizo normal summon al tope del deck y se queda sin opciones vamos a buscar uno que haya tenido unos cuantos más turnos porque la mayoría de estas repeticiones son así son son ah ya estoy ya no las puedo ver bueno créense con eso ya vieron el combo el combo normal yendo primero yendo segundo es un deck que la verdad es que no es que tiene muchas opciones tiene manera de regresar y volver a hacer el mismo puto combo pero por lo menos es un deck fácil de aprender así que diviértanse con los pájaros por muy mal que eso suene ay como paro esta madre aquí está